Mis queridos OUYITIS Mi princesa, mi reina Rafaela Tentativamente tenemos que nazca a finales de septiembre Y como máximo tenemos el 2 de octubre Así que más o menos ahí están las fechas Cuando ya podremos tener a nuestra princesita en nuestras manos Estamos muy, muy, muy felices Muy nerviosos ya de que esté con nosotros también Estamos muy, muy, muy ansiosos ya Pero todo su tiempo Primeramente Dios por esas fechas Así que que no se desespere mi gordita Y que cuando tenga que nacer, va a nacer Oigan, ¿qué pregunta es esta? Obviamente que Rafaela se va a ir con nosotros al Tuxpan Fest De hecho, Luciano fue uno de los inauguradores del Tuxpan Fest De los niños ya ha ido Luciano, Salomé, Ámbar Y próximamente se va a unir a la lista Mi hermosa princesa Rafaela Así que muy pronto el siguiente año ya Rafaela va a andar allá Se va a ir a pescar conmigo Nos vamos a ir a nadar Vamos a ir a bucear Y pues ya saben las cosas que hacen los niños de recién nacidos Allá de Veracruz Normal Negativo, todavía no De hecho, acabamos de firmar las escrituras de la casa Y entre 30 y 45 días nos van a entregar la casa Y ahorita estamos checando Pues todo el diseño de interiores Con nuestros arquitectos Y pues hay que empezar a moblar la casa Hay que comprar que refrigerador Que estufa Que todo, todo, todo Cocina Hay muchísimas cosas que ni siquiera se me ocurren De tantas cosas que hay, ni siquiera se me ocurren Camas Todo, todo Real, todo Vean esta tortita que nos vamos a comer de gordos Creada por mi mujer Provechito Si me gustaría ir otra vez a la Feria de Balcaza La verdad que se pone bastante padre Cuando estábamos chamacos Todos los años Íbamos Año tras año Y me gustaba Porque siempre nos íbamos a subir a los juegos Luego ahí En el rancho pues Mataban vaca Corrego Y todo el rancho nos íbamos a comer allá Cueritos Carnitas Etcétera Siempre nos la pasamos en el campo jugando fútbol Con mis primos Mis hermanos Y estaba Estaba muy chido La verdad te extraño esos tiempos Yo creo ya cuando regresemos a Tuxpan Poder ir Poder ir a Balcazar Extraño bastante ir a Allá al rancho Con tartamarindos Y mi abuelito ahorita trae la idea De que se quiere volver a ir a Al rancho Y ir así que Así que allá Allá andaremos siempre Visitándolo Agradecimientos a Tuxpanes Agradecimientos a Tuxpanes